Los recursos se quedan en EPM, no van a entrar a la alcaldía de Medellín, se quedan en EPM. Por lo que es falso que los recursos ingresarían a la administración distrital. Hay que tener también claro que el recurso no va para el plan de desarrollo. Porque el plan de desarrollo está totalmente financiado. Va precisamente para la misionalidad de EPM. Y se destinaría para invertir en startups de Medellín, recuperar la mega social de EPM con el fondo de becas para ciencia, tecnología, innovación y por supuesto generación de empleo. Fortalecer la conectividad en todos los barrios y veredas de Medellín. Y también mejorar el sistema de recolección de residuos solos de Medellín, construyendo por ejemplo la estación de transferencia. Y para mí lo más importante es el tema de economía circular. Por lo que viene pasando es el relleno sanitario de la pradera. Y si esta venta efectivamente se autoriza por parte del Consejo, yo Andres Todo me comprometo a crear una comisión para hacer seguimiento permanente al uso de cada peso que se genere por la venta para el bien de la gente de Medellín. ¡Gracias!